Vimos de la Organización Editorial Mexicana y Diario de Esto, estamos con Pati Domínguez, aquí en Centro, Río Centro, la ICC de los Juegos Olímpicos para la Antenopidia, un área inmensa de entrenamiento y finalmente se cumple un sueño para la familia Domínguez. Claro, sí, pues el sueño de cualquier atleta yo creo que todos los que llegamos a iniciar algún deporte el primer día, pues lo primero que deseamos es ir a los Juegos Olímpicos, que es el evento más grande que puede existir en el deporte, entonces es un sueño yo creo que de muchas amistades, muchos amigos míos que estuvieron en el deporte que ya no están, entonces principalmente el mío y yo creo que ahorita ellos lo están compartiendo conmigo, lo están viviendo como si fuera solo. ¿Y cuántos años de esfuerzo para estar aquí? Ya 15 años. Pues se dice fácil, pero es que menos, menos, más de la mitad de tu vida, ¿no? Ah, más de la mitad de mi vida con muchísimas pruebas, bajas y altas, como todo en esta vida y gracias a Dios hoy me siento satisfecha, me siento orgullosa, me siento agradecida con Dios, con mi familia por poder lograr lo que muy pocos podemos hacerlo y poder estar en unas tarimas olímpicas y en una villa olímpica, de verdad te cambia la vida. Bueno, finalmente yo creo que es una promesa interna, ¿no? ¿Cómo dedicar esta actuación a tu hermana que es una de las pioneras de la heteropinia mexicana con excelentes resultados? Claro, mi hermana siempre ha sido mi ídolo en todos los aspectos, como atleta, como mamá, como hermana, como hija, es para mí el mejor ser humano que puede existir y es, todos esos son valores que ella me ha dado, la educación que ella me ha dado, entonces es el sueño de ella yo creo, porque ella convirtió a la persona que yo soy ahorita, es gracias a ella. Y ella lo está viviendo junto conmigo. ¿Va a venir aquí? No, acaba de tener a mi segundo sobrino y entonces está muy pequeño, no lo puede dejar solo. ¿Y cómo te visualizas en la tarima de competencia? Ay, pues con todo el ánimo, con toda la energía, con toda la bendición de Dios, con la bendición de mi papá que está allá arriba y con muchas ganas y competir de corazón y hacer lo que mejor se hace. Pues competir, ¿no? Así es, levantar pesas. Tú tienes un espíritu, pues, de, así, ¿no? Así. Para apuntar la vida. Muchísimas gracias. Enhorabuena y creo que ya también te vas a casar, ¿no? Pues ya, con el favor de Dios, estoy muy enamorada y sí, no más, vamos a esperar un poco de tiempo, pero sí, están en mis planes casarme, estoy muy enamorada y pues esperemos que todo continúe igual. Le mando un saludo a mi novio. Antonio. Vázquez. Competidor también de la Asociación Mexicana. Claro, campeón nacional. ¿Un mensaje para el esto y la OEM? Ah, muchísimas gracias, Alesto, por siempre estar al pendiente de la halterofilia, de mí y pues un saludo desde aquí, desde Río 2016. Enhorabuena, amigos, regresamos con ustedes. Gracias.